Tras la caída del Tercer Reich en 1945, la búsqueda de las principales figuras del régimen fue constante. De entre todas estas, Martin Bormann, el asesor más cercano de Hitler, era quizá la pieza de mayor calado, ya que desapareció tras el final de la guerra y nadie supo qué pasó con él. Y es que la gran influencia de Bormann en el núcleo del régimen nacional socialista lo había convertido en un destacado conspirador en todos los crímenes cometidos durante la guerra. Además, no solo manejaba las finanzas de Hitler, sino que también era el brazo ejecutor del partido, encargado de mantener el nombre del Führer limpio de cualquier mancha. Pero cuando la guerra terminó, se evaporó en la noche de Berlín. Uno de los hombres más importantes del régimen había desaparecido. En efecto, se había dado el inicio a uno de los misterios más importantes del siglo XX y la consecuente búsqueda de Bormann por todo el mundo. Una búsqueda que duraría décadas. El día de hoy, seguidores, veremos qué pasó con Martin Bormann, del cual Hitler decía que era su mayor hombre de confianza. Primero veamos quién fue Martin Bormann. Martin Ludwig Bormann nació el 17 de junio de 1900 en Begeleben, en el estado de Sajonia. Tras la agitación política que surgió luego de la Primera Guerra Mundial, Bormann se unió a los Freikorps, una organización paramilitar anticomunista. Estuvo un año en prisión, y luego de salir de ésta, se unió al partido en 1927, donde pacientemente se abrió camino en el escalafón, pasando de ser el jefe de prensa de un periódico semanal en Turingia a ser el secretario personal de Adolf Hitler. Y es que además, el carácter personal de Bormann era bastante extraño en comparación con otros hombres de la época, ya que no le gustaba beber alcohol ni fumar y solía comer alimentos sanos. También detestaba la religión cristiana, y todo lo relacionado con el catolicismo o el protestantismo. Volviendo a lo anterior, decía que la carrera política de Bormann fue meteórica al producirse el estallido de la guerra, porque gracias a su amistad personal con Hitler, pudo influir notoriamente en sus decisiones. En sí, Bormann obtuvo un poder inmenso al usar su posición para controlar el flujo de información y el acceso al Führer. Pero vamos a explicar por partes su ascenso político. En el año 1937, Bormann se uniría a la CCS. En mayo del 41, sustituyó a Rudolf Hess como jefe de la cancillería del partido. En la práctica, esto significaba ser el segundo de Hitler, pero dos años después, en 1943, Bormann pasó a ser su secretario oficial. En otras palabras, Martin Bormann se había convertido en la sombra de Hitler. Entre los actos más relevantes que realizó como secretario personal fue la de encargarse de la agenda de Hitler, siendo el intermediario entre los crímenes realizados por la CCS con el fin de que el nombre del Führer quedase limpio, ejerciendo de fiel gerente y arreglador. Asimismo, ordenó el cierre de iglesias e instituciones religiosas, concedió a la CCS poder jurisdiccional sobre polacos, rusos, judíos y gitanos en los territorios ocupados y exigió un trato duro con los prisioneros de guerra, entre otras cosas. Sorprendentemente, la mayoría de los miembros del partido odiaban fervientemente a Bormann por su cada vez mayor influencia negativa sobre el Führer. Pero a inicios de mayo del 45, la situación de Bormann era muy delicada, ya que se encontraba sediado en la Cancillería de Berlín, que en aquellos instantes estaba siendo sitiada por las tropas del Ejército Rojo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Martin Bormann? A continuación lo veremos. El 16 de abril de 1945 se iniciaba la Batalla de Berlín, la última gran ofensiva soviética de la guerra en Europa. En enero de ese año, Hitler había trasladado su cuartel general a su búnker ubicado en el sótano de la Cancillería, rodeado de sus adeptos más leales, entre los que estaba Bormann. Wilhelm Burdov, Goebbels, Hans Krebs y Bormann presenciaron y firmaron la última voluntad y testamento de Hitler. En ese testamento, el Führer describió a Bormann como mi más fiel camarada del partido y lo nombró albacea de la herencia. Además, y de acuerdo con sus últimos deseos, Bormann fue nombrado ministro del partido, alcanzando así la cima de su carrera, líder del partido nacionalsocialista. Continuando con la historia, y después de que los soviéticos rechazaran una petición de alto el fuego por parte de Goebbels y Bormann, se sellaba así el destino de la capital alemana. Para Goebbels, todo había acabado, y junto con su esposa Magda, se suicidaron en la noche del 1 de mayo. Pero Martin Bormann no tenía intención de suicidarse, por el contrario, decidió darse la fuga antes de que los soviéticos le capturasen. Al día siguiente, el 2 de mayo, la batalla de Berlín culminaría cuando el general Helmut Beidling entregó incondicionalmente la ciudad a los soviéticos. Y es aquí donde empieza el relato narrado por Arthur Axman durante la investigación realizada por el historiador británico Trevor Roper. Como veremos, Axman fue uno de los que huyó con Bormann la noche anterior a la capitulación incondicional. Lo que ocurrió con Bormann esta noche fue lo siguiente. El día anterior, el 1 de mayo, alrededor de las 11 de la noche, Bormann abandonó el búnker junto con el médico de la CSS, Ludwig Stunfeger. Arthur Axman, quien era el antiguo líder de las juventudes hitlerianas, y Hans Bauer, el piloto personal de Hitler, en un intento por escapar del cerco soviético. Poco después de medianoche, salieron a la superficie y desaparecieron en la noche en dirección a la estación Lerter de Berlín. En síntesis, Axman afirmaba que Bormann había muerto poco después de salir del búnker y que él había visto su cuerpo sin vida. Pero su cadáver no aparecía, lo que hizo que aumentaran las dudas sobre la veracidad de su relato. En consecuencia, esto significaba que Bormann podría estar todavía vivo. Durante los caóticos días posteriores al final de la guerra, surgieron informes contradictorios sobre su paradero. Se llegó a decirle que se le había visto en Argentina, España y en otros muchos lugares. Mientras el Tercer Reich era desmantelado, los aliados, como sabemos, iniciaron los juicios de Nuremberg contra los principales líderes del antiguo régimen, entre los que estaba Martin Bormann. Al respecto, y en caso de que Bormann estuviera todavía vivo, se emitieron múltiples folletos sobre los inminentes juicios en los periódicos y en la radio para notificarle de los cargos que existían contra él. No obstante, su abogado defensor argumentó que Bormann había muerto y que por esta razón ya no podía ser juzgado. Ofreció como pruebas diferentes testimonios del entorno de Hitler, pero finalmente, la fiscalía dijo al tribunal que aún existía una posibilidad de que esté vivo. Los jueces estaban de acuerdo con ello y declararon a Bormann culpable, siendo sentenciado a muerte in absentia en 1946. La primera teoría que surgió fue de que Bormann, tras huir del búnker, podría haberse dirigido al norte, hacia Flensburgo, cerca de la frontera danesa, pero las búsquedas no arrujaron resultados. Otra teoría mencionaba de que no había huido al norte, sino al sur, a la ciudad de Bolsano en Italia, donde se encontraría con su mujer Gerda, pero ésta había muerto bajo custodia en el 46. Entonces, y con el pasar del tiempo, el caso perdió interés y se archivó. El problema era que los rumores según los cuales Bormann seguía vivo no se acallaban y cuanto más rumores circulaban, más gente se convencía de que estaba vivo. En consecuencia, la CIA y el FBI se involucraron en el caso, quienes centraron la búsqueda en Argentina, pero no se logró encontrar ninguna prueba concreta sobre su paradero. Por ello, la CIA concluyó también que Bormann había muerto al intentar escapar de Berlín, siendo corroborado en su investigación por Heinz Linge y Otto Günsche en 1955 y 1956 respectivamente, pero lo controvertido fue que ninguno de ellos pudo señalar dónde o cómo había fallecido. Y es aquí donde Simon Bicenthal rechazó la teoría de que Bormann estaba muerto y decidió seguir con la investigación. Mientras tanto, se seguían produciendo más supuestos avistamientos de Bormann en Sudamérica a lo largo de los años 50. En 1964, el gobierno de Alemania Occidental puso un precio de 30.000 dólares por su cabeza, pero no hubo resultados. En 1965 ocurrió un hecho inesperado. Ese año, la Fiscalía Pública de Frankfurt autorizó una excavación en la última ubicación conocida del cuerpo de Martin Bormann. Curiosamente, era el lugar identificado por Axmann años atrás, debajo de la estación berlinesa de Lerter, pero finalmente no se encontró nada. La cuestión podía haber quedado ahí, de no ser por un descubrimiento crucial a finales del año 72, que supuso un giro absoluto en la búsqueda de Bormann. Ese año, unos obreros de la construcción encontraron restos humanos de dos personas junto a la estación de Lerter. Tras la autopsia, los fragmentos de cristal que se encontraron en la dentadura de los dos esqueletos sugirieron que se habían suicidado mordiendo cápsulas de cianuro para evitar su captura. Por otra parte, los registros dentales reconstruidos a partir de los recuerdos del dentista de Bormann identificaron a uno de los esqueletos como el del secretario de Hitler. Los investigadores forenses determinaron que el tamaño del esqueleto y la forma del cráneo eran idénticos a los de Bormann. Asimismo, el segundo esqueleto se consideró que pertenecía a Stunfeger dado que mantenía una estatura similar a la última conocida de él. Poco después, el gobierno de Alemania Occidental declaró a Bormann oficialmente muerto, dando por cerrado el caso, pero a la familia no se le permitió incinerar el cuerpo para el caso de que posteriormente un nuevo examen forense resultara necesario. Y entonces, otro hecho sacudió toda la veracidad del caso. En Paraguay, en 1993, se hicieron públicos expedientes policiales sobre Martin Bormann. Según ellos, el secretario personal de Hitler falleció en Asunción y fue enterrado en una tumba sin nombre en la ciudad de Itá, a 37 kilómetros de la capital paraguaya. Pero al final de todo, los restos fueron identificados de manera definitiva como los de Bormann recién en 1998, cuando las autoridades alemanas ordenaron llevar a cabo exámenes genéticos a los huesos. Las pruebas, utilizando el ADN de uno de sus familiares, identificaron el cráneo como perteneciente a Martin Bormann. Resuelto uno de los misterios más controvertidos de la historia, los restos de Bormann fueron definitivamente incinerados y sus tenizas fueron arrojadas sobre el mar Báltico el 16 de agosto de 1999. En definitiva, en Alemania, los resultados de la prueba de ADN son concluyentes y el caso fue cerrado oficialmente. Pero la cuestión es que incluso hoy, algunas de las preguntas siguen sin respuesta y para muchos, el misterio de Martin Bormann, el ministro más importante de Hitler, seguirá siempre sin resolverse. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!